Buenos días Iglesia, vamos a hacerle como los niños, Iglesia Infantil, hoy que estamos festejando, o el mundo que está festejando, el día del niño, y dice la Biblia que hay que ser como niños, ¿verdad que sí? A ver, voltea con tu compañero, esa niña, ese niño, que viene con todas las ganas, con todas sus manos, las dos, podemos levantar las dos manos, los dos pies, tenemos dos pies, tenemos la cabeza, como niños venimos delante del Señor, ¿verdad que sí? Con un corazón sincero, para alabarle, para proclamar lo que Él es, para poder mostrarle al mundo quién es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios que restaura, si tú esta mañana llegaste aquí, como todos nosotros, con el deseo de agradecerle al Señor, tantas cosas que nos ha dado, pero también para pedirle que nos siga transformando, que siga mostrándonos, cómo llegar a ser como Él, ¿estamos dispuestos? Señor, Señor, en esta mañana, te damos muchas gracias, Padre, porque nos das el privilegio de venir a tu casa, y estar con mi hermano, con mi hermana, Señor, y poder levantar nuestra voz, poder levantar nuestro corazón delante de ti, te damos muchas gracias, Señor, y como niños, como niños tuyos, Señor, como hijos tuyos, queremos cantarte, y proclamarte, y decirte lo que tú eres para nosotros, y nunca, nunca nos cansaremos de hacerlo, estamos agradecidos contigo. El universo fue creado por ti, tu palabra de poder sustenta todas las cosas, El universo fue creado por ti, tu palabra de poder sustenta todas las cosas, Sentado a la diestra, sentado a la diestra, Sentado a la diestra, el alma a pesar, Mésclándose tu luz en medio de las niñezas, El universo fue creado por ti, El universo fue creado por ti, El universo fue creado por ti, Excelente es tu nombre, Excelente es tu nombre, El universo fue creado por ti, El universo fue creado por ti, El universo fue creado por ti, Tu palabra de poder sustenta todas las cosas, El universo fue creado por ti, 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 Sé que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre Toda rodilla se doble Toda lengua cumple Sé que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Sobre todo nombre Toda rodilla se doble Toda lengua cumple Sé que Jesús es el Señor Excelente es tu nombre Señor Excelente eres tú Señor dicto eres de recibir La gloria, la honra y el poder Suprema al avanzar Pues tú creas de todo con tu poder Todo lo sustenta Dios Con tu palabra Yo mientras viva cantaré De tu grandeza y tu poder Eres admirable Tu perfección se refleja en tu creación La tierra está llena de tu bondad Cuando veo los cielos Que encuentran en tu gloria Que encuentran tu gloria Soy maravillado Y merezco un ciclo en ti Publicaré tu grandeza Te alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Te alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Señor Señor dicto eres de recibir La gloria, la honra y el poder Suprema al avanzar Pues tú creaste todo con tu poder Todo lo sustenta Dios Con tu palabra Yo mientras viva cantaré De tu grandeza y tu poder Eres admirable Tu perfección se refleja en tu creación La tierra está llena de tu bondad Cuando veo los cielos Que encuentran tu gloria Cuando veo los cielos Que encuentran tu gloria Cuando veo los cielos Que encuentran tu gloria Y me renuncio en ti Publicaré tu grandeza Te alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Y alaba en todas tus obras Y alaba en todas tus obras Y alaba en todas tus obras Santo, 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 santo el Señor Que es todopoderoso El que era gracia de venir Que celebramos con gozo Santo, santo, santo el Señor Que es todopoderoso El que era gracia de venir Que celebramos con gozo Santo, 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 santo el Señor Que es todopoderoso El que era gracia de venir Que celebramos con gozo Publicaré tu grandeza Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Sobraré mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Señor Estamos preparados Para ir a ese Nuevo lugar No Este mundo No es mi hogar Soy peregrino Y extranjero Tengo una patria Celestial Jesús Mi Señor Y mi Salvador Ha preparado Un lugar mejor Junto a Él Por la eternidad No Este mundo No es lugar Soy peregrino Y extranjero Tengo una patria Celestial Jesús Mi Señor Y mi Salvador Ha preparado Un lugar mejor Junto a Él Junto a Él Por la eternidad Resucitado No 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 Este mundo No es mi hogar Soy peregrino Y extranjero Tengo una patria Celestial Celestial Jesús Mi Señor Y mi Salvador Ha preparado Un lugar mejor Junto a Él Por la eternidad Ciudadano Ciudadano Del cielo Soy Donde vive Mi Señor Es ver Con un anhelo Que Regrese Por ti Trabajaré Trabajaré Por lo eterno Y no Por la Temporal Tengo un Más futuro Donde no hay Más llanto Y más dolor No Este mundo No es mi hogar Soy peregrino Y extranjero Tengo una patria Celestial Jesús Mi Señor Y mi Salvador Ha preparado Un lugar mejor Junto a Él Por la Eternidad La maldad De este mundo Aumentará El amor De muchos Se te hará Más yo Permaneceré Tien a ti Hasta el Viral Este mundo No es mi hogar Soy peregrino Y extranjero Tengo una patria Celestial Celestial Jesús Mi Señor Y mi Salvador Ha preparado Un lugar mejor Junto a Él Por la eternidad No Este mundo No es mi hogar Soy peregrino Y extranjero Y extranjero Tengo una patria Y extranjero Tengo una patria Y extranjero Tengo una patria Celestial Y extranjero Tengo una patria Celestial Y extranjero Tengo una patria Celestial Ese mundo No si Este mundo Este mundo No es mi hogar No, este mundo no es tu 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 hogar Sólo a ti Señor, sólo a ti, sólo a ti Así es Señor, sólo a ti Señor, sólo a ti Jesús Nuestra adoración a nadie más, más que a ti Jesús Nos deleitamos, estar en tu presencia Jesús Muchas gracias Padre por escucharnos, muchas gracias Señor Por amarnos tanto Jesús Muchas gracias No lo merecíamos, pero Él lo hizo por nosotros Sin llenco me miraste Señor Sin merecerme amaste a mí Tu pureza me diste hoy, hoy tu hijo soy Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón Me diste Señor Sin entender lo que hace, te amaste Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Hoy siempre será Inanomable, inmutable, así es tu amor Señor Dios de perdón Con confianza me acerco a ti 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 Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Por siempre será Por siempre será Inagotable, inmutable, así es tu amor Señor Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Por siempre será Por siempre será Por siempre será Inagotable, inmutable, así es tu amor Señor Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Por siempre será Por siempre será Por siempre será Inagotable, inmutable, así es tu amor Señor Amo sublime, amor perfecto, nunca terminará Por siempre será Por siempre será Por siempre será Inagotable, inmutable, así es tu amor Señor Así es tu amor Señor Así es tu amor, Señor Su Dios es el Señor Así es tu amor, Señor Así es tu amor, Jesús Amén Como decírtelo, eres para mí Tú significas todo Y con palabras no podría explicar Solo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre ti Tú eres rey por siempre Y no hay necesidad Que tú lo puedas llenar No puedo imaginar Mi vida sin ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Jesús, Hijo de Dios El alma y la omega Eres el visible en ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor, mi Salvador Creador del universo Vives en mi corazón ¿Cómo decirte lo que eres para mí? ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Tú lo llenas todo Y con palabras no podría explicar Sólo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre ti Tú eres rey por siempre Y no hay necesidad Que tú lo puedas llenar No puedo imaginar Mi vida sin ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Jesús, Hijo de Dios El alfa y la omega Eres el príncipe y el fin Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor, mi salvador Señor, mi salvador Me adorbe el universo Dime's en mi corazón Mi corazón Señor, Señor, Señor Señor, Señor Tú lo llevas todo Tú lo llevas todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio en mí Tú lo llevas todo Tú lo llevas todo Señor, mi Salvador Creador del Universo Vives en mi corazón Tú lo llevas todo Tú lo llevas todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio en mí Tú lo llevas todo Tú lo llevas todo Señor, mi Salvador Creador del Universo Vives en mi corazón Uñoz Creador del Universo Vives en mi corazón Pero gluc嗎 Tú lo llevas todo Tú been en mi corazón Tú lo llevas todo Y tú lo llevas todo Creador del Universo Si es Señor, tú lo llenas todo, tú eres el todo para nosotros Tu Rey, Soberano, el único Dios verdadero, el único que puede sanar El único que nos puede confortar, el único que nos amó hasta la muerte Rey, Soberano, habitas en luz inaccesible Aunque el cielo es tu trono Y la tierra al estrado de tus pies Escogiste mi corazón para evitar Creador de todas las cosas que hay Eres la imagen visible del Dios, invisible Jesús Te despojaste de todo Tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo Entregaste tu vida en la cruz Para darle salvación Yo te pienso a ti, mi Señor Es libertad de la adoración Jesús, Hijo de Dios Te adoraré por la eternidad Y él allí permaneceré Encuentra en mí un verdadero adorador Rey, Soberano, habitas en luz inaccesible Aunque el cielo es tu trono Y la tierra al estrado de tus pies Y la tierra al estrado de tus pies Escogiste mi corazón Soy para evitar Amor de todas las cosas que hay Amor de todas las cosas que hay Eres la imagen visible del Dios, visible de Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, se envuelve su tremor. Te entregaste tu vida en la cruz, para darle salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es libertad del amor a tu corazón. Jesús, Hijo del Dios, te adoraré por la eternidad. Y en la luz permaneceré, encuentro en mi un verdadero amor a tu corazón. Jesús, Hijo del Dios, te adoraré por la eternidad. Bien a ti, permaneceré, encuentra en mi un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es un medio de ti. Que hoy, al Padre, quiero adorar. En espíritu y verdad, te quiero adorar. Solo ante ti, postraré. Así, el único Dios, me diente lo importante. Se adoraré por la eternidad. Se adoraré por la eternidad. Se adoraré por la eternidad. Y en espíritu y de la eternidad. Y en espíritu y bendecuando. Y en espíritu y bendecuando. Y en espíritu y bendecuando. Sí, por Dios. Se adoraré por la eternidad. Y en espíritu y bendecuando. Amén Por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Amén Así el único Dios Así Señor Eterno, inmortal Solo así la gloria y la honra El poder Todo honor, solo así Señor Solo así Jesús Solo así Señor Solo así Jesús Solo a ti Señor Solo a ti Jesús Toda nuestra alabanza Nuestra adoración Voltea con el que está a un lado de ti Y ve la creación de Dios A todo su esplendor No te sientes sin saludar Mínimo a diez personas Y felicita a su niño Que lleva dentro de él